A cualquier persona que estudia las manos, que se llama quirovancia, esta es la línea, es la más importante. Oye, antes de pasar a la cabeza, con respecto al corazón y a los hijos. A los hijos. A los hombres también se le puede ver el mismo número. A los hombres también se le ve los hijos y el anillo, que yo les expliqué que es el anillo de vernos para las relaciones. Aunque se los saquen. Aunque se los saquen de la línea. 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 Si usted está pronunciando a un hombre y quiere saber si... Mire, 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 mire. Es importante mirar. Vámonos acá. Esta es la famosa línea de la cabeza. La cabeza. ¿Cómo nos vamos a comportar en forma racional? Ya, escúchenle. Mire, tenemos, si esta línea es recta, completamente recta... ¿Y atraviesa toda la mano? No, la intensidad tiene que ver con la razón. Tiene que ver con la cantidad, en el fondo, la cantidad de cómo nos vamos a comportar, nuestros pensamientos, la rapidez mental, qué tan intelectual podríamos llegar a ser. Perfecto. Para eso necesitamos una persona muy intelectual, que le gusten los estudios, que en el fondo trabaje mucho con la razón. El cabezón. Es una persona que tiende a tener esta línea muy larga. Chuta, ya. Si esta línea va hacia arriba, que es importante, quiere decir que hay un equilibrio entre la razón y el corazón. Ok, para precisar entonces, la de la cabeza es paralela al corazón, pero más cerca del centro de la mano. La que está debajo de la línea del corazón es la cabeza. Ok. Como que nacen en lugares distintos, ¿no? Yo encuentro que la ALE es bien cabezona. Sí. Parten de lugares distintos. ¿Tú me encuentras cabezona? Sí, la del corazón parte acá y la de la cabeza parte acá. Están al revés. Ya. Ya, ya. Veamos una mano de verdad. Veamos una mano de reagua. ¿Esta es la derecha o la izquierda da lo mismo? Sí, da lo mismo porque vamos a ver cómo te comportas. Ya, analicemos. Ya, mira, la ALE, por ejemplo, tiene una mano bastante marcada de la cabeza, ¿ya? Ella claramente es una persona intelectual que constantemente se la debe llenar de información, de conocimiento, pero cuidado, aquí hay un detalle. Sí, cuidado. Que vamos a explicar. Ella la tiene hacia abajo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que tú vas a ir modificando tu vida constantemente, tu parte intelectual va a ir cambiando. Ya, hacia la emocionalidad. Hacia abajo, hacia la parte más emoción, y en este monte, debo decir que tú debes tener una parte súper creativa, ALE. Mira. Una parte media creativa, media artística, media artística. Pero a veces me da. No tiene que ver con la parte tan racional. Y Pablo se pone contento cuando se pone creativa, ALE. Oye, una pregunta, Barbarita, tú estás leyendo, dices que la parte de abajo, esto está bajado, ¿se lee de aquí hacia allá o de acá hacia acá? De acá hacia acá. Se lee así, ya. Lo mismo que la del corazón, parte al revés. Al revés. Oye, oye, y esa línea, esa línea que atraviesa, ¿qué pasa si uno la tiene cortada, la de la cabeza? Pero esa es una excelente línea, porque esa es la fama, la fortuna y el dinero. Oye, la tiene extremadamente marcada, según te va a ser una persona que va a dejar huellas en la vida. ¿Dónde tiene que estar cortada, qué linda? Yo tengo problemas en la cabeza. En la cabeza. Tire, tíreme. Ya. ¿Tú también la tenís? Ya, ya. La tonela, la tenís y la tuya se está partiendo. Pero si eso pasa, cada siete años las manos van cambiando. Ah, ya, pero cada siete años. Siete años. Por lo tanto, claramente pueden ir marcándose más o marcándose menos. Eso también es súper importante. Claro. En tu casa, en tu caso, en tu caso, en tu caso, está empezándose a marcar. Por lo tanto, la fortuna y el éxito va. Ahora, lo tuyo, la fortuna y el éxito tuyo pasa por la emoción. Sí. ¿Ves? El del año pasa por la razón. Oye, una última pregunta con respecto a la línea de la cabeza. Cuando se termina acá, o sea, viene la línea de la cabeza y se corta. ¿Significa Alzheimer? ¿Pierdo la memoria? No, todo lo contrario. Tú tenías una excelente memoria. Tú tienes la línea lo más recta que hablábamos. Lo más recta posible. Tú eres una persona intelectual que siempre está constantemente llenándose de información. ¿Y por qué se termina acá? No, es que está bien que se termine aquí. Si no necesariamente tiene que terminar acá. ¿Dení, lo podemos tenerlo todas las veces? Y bastante alineada. Es que estoy preocupada por la pérdida de la memoria. No, no tiene. ¿La pérdida de qué? ¿Cómo te llama? Perdón. No, y tú también tienes marcado la estrella del éxito. Sí, te pasa antes. ¿Cuál es la estrella? El éxito y la fortuna. Aquí está tu línea y tú tienes marcado la estrella de los viajes y del dinero. Oye, no hay dificultad. ¡Ay, lo odiamos, por mí! Y es que me voy a sacar la escalera real en el casino. Yo la haré a cualquier.